Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean a Canal 72 Noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla, y como siempre, pues me da muchísimo gusto que me pueda acompañar el día de hoy, ya sábado 21 de octubre de 2023. Feliz sabadito, y como siempre, pues si usted está yendo a trabajar, le deseo que tenga un excelente y bendecido día de trabajo. Si usted está descansando, pues que tenga un merecido y bendecido día de descanso. Mire usted, relincha de coraje Kenia López Rabadán, es humillada en un debate que tuvo por Hamlet Almaguer. Sí, el diputado Hamlet Almaguer anda con todo, hizo relinchar de coraje a Kenia López Rabadán, pero más aún, Hamlet la exhibió como ignorante, de pena ajena. La senadora no sabía ni el monto, ni el monto total de los fideicomisos, que le están extinguiendo a los ministros de la corte, pero empezó a agreditar, y va usted a ver cómo la cayó Hamlet Almaguer. Vamos a comenzar Canal 72 Noticias, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos, comenzamos. Y mire usted rápidamente, sin preámbulos, por favor le pido que se suscriba usted a Canal 72 Noticias, que le dé me gusta, que nos regale su poderoso like, y que comparta este video. Miren, en todos los ámbitos de, pues, los escalafones de la derecha, pues, hay, ¿cómo se puede decir? Chayoteros, que son necios, o sea, que tú les explicas y les explicas lo que ha hecho el presidente, y lo niegan, no lo quieren ver. Este es un programa, a lo mejor pequeño, pero va usted a ver, va usted a darse cuenta cómo es igual que los chayoteros, como López Dóriga, como Carlos Marín, como Ciro Gómez Leiva, sí, como toda esta bola de barbajanes, como Carmen Ariestegui, como Adela Micha, como Carlos Salazarraqui. En todos los niveles, o sea, este es un programa muy, no muy visto, pero vea usted, este personaje, de la izquierda, de lentes, pues, es un derechango, un derechairo, como se le llama. Va usted a ver todo lo que le enumera este, la persona que tiene enfrente, y él va a negar, va a negar todo, como, como le hacen los derechangos. Vamos a ver el video, vamos a ver el video. Le pido, por favor, que se suscriba usted al canal 72 Noticias, que le dé me gusta, que comparte el video, para que lleguemos a mucha más gente. Veamos todo lo que le enumera de obras del presidente López Obrador, de beneficios, y como este barbaján, pues, todo lo desecha. Te voy a dar algunas cifras, que te van a dejar muy contento el día de hoy, y porque quiero que verdaderamente vayas a firmar este acuerdo. Mira, ¿qué ha hecho Andrés Manuel López Obrador que nadie ha hecho en este país, por lo menos en los últimos 30 años? Pensiones para adultos mayores. Una de cada cuatro familias de nuestro país recibe una pensión para adultos mayores. Sembrando Vida, el programa de reforestación más grande, Pepe, del mundo. Hoy tenemos un montón de personas que reciben un incentivo por sembrar un árbol, y hemos logrado la disminución de la migración de los países centroamericanos gracias al incentivo que se da. Tenemos una economía estable, la mayor inversión extranjera en los últimos 12 años, directa, y tenemos un superpeso. Una economía sólida, echada para adelante, cuando muchos decían que nos íbamos a convertir en Venezuela. 25 pesos. ¿Te acuerdas? Hoy Venezuela íbamos a andar. El dólar no está en 25. No solamente eso. Tenemos obras de infraestructura que son una maravilla. Tenemos, por ejemplo, una refinería que es espectacular, que es el primer mundo. ¿Cuál? La dos bocas, la que no refinan. La dos bocas. Refinar. La guerra que ahorita está sucediendo entre Israel y los países palestinos. Va a impactar el precio de gasolinas. No va a tener un incremento significativo. Claro. En el incremento de gasolina. Y nuevamente, ¿qué crees que va a pasar? Pues que le vamos a dar la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador que hizo inversiones en energías como la refinería. Ni modo, Pepe. Fue una gran decisión. Tenemos que aceptarlo. No solamente eso. El Tren Maya. Yo no conozco el Tren Maya. Es cierto que esa madre viaja 40, que su velocidad es chucuchú, 40 kilómetros por hora. No, no, no. Esa es una narrativa falsa. Es una inversión que lo que pretende es que la gente y los que van en este tren puedan parar en comunidades, que puedan tener un desarrollo importante, que se propicie a través del turismo que viene. Es un gran tren. El tren más grande de América Latina, es un tren transísmico. Este tren va a lograr que tengamos una actividad económica más importante que la del Canal de Panamá. En un sexenio. Andrés Manuel dijo el tren que estaba haciendo Enrique Peña Nieto y que lo estaba haciendo todo mal, que es el tren de México a Toluca, que no terminó en todo su sexenio. ¿Quién lo terminó? Andrés Manuel López Obrador. El tren insurgente. Al Felipe Ángeles, ese sí. Y ese, la verdad es que es un super aeropuerto. No, no. La presa El Cuchillo 2, una presa que le va a garantizar a la población de Nuevo León agua en los próximos 10 años. Tú dices que con López Obrador estamos mejor que con Mariel estamos mejor. No, no, no lo digo yo. Lo dice el 80% de la población que le da su aprobación. Pepe, en eso tienes que reconocerlo. Y mire, así como él, perdón usted, así como él, en todo el país, afortunadamente son minoría. Usted se pone a hablar con un derechango, déjeme en la caja de comentarios, sí o no. Se pone a hablar de hacer con un derechango y le dice, no, el presidente ha hecho esto, 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 y te dicen que no sirve. Sí o no. Y escuchó este barbaján, dice, la refinería que no refina, o sea, se hizo una refinería en tiempo récord. Estos barbajanes, ¿por qué no dijo eso de la barda de Calderón? La refinería va a refinar y va a ser un beneficio. Ya dijo la secretaria de Energía que en diciembre van a estar ya refinando al 100%. No, al 80% y paulatinamente va a estar creciendo la producción de gasolinas y derivados del petróleo. Yo me he puesto a platicar con derechangos, incluso los que me hacen comentarios aquí en el canal, y la verdad les digo, pa, 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 esto, 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 y al final les digo, ¿sabes qué? No voy a perder mi tiempo hablando contigo, a ti te puedo poner aquí un billete de a 500 y te puedo decir, mira, este billete me lo dio el gobierno del presidente López Obrador, es parte de mis, de los impuestos que pagamos, y te va a decir, no, ese billete es falso, ese billete te lo dio los empresarios, o sea, así son, de dementes. Déjenme en la caja de comentarios si opina lo mismo que yo. Bueno, le puse ese pequeño fragmento de esa entrevista, aquí tenemos, ya la conoce usted, la senadora Kenia López Rabadán, la gritona, como yo le digo, la violenta verbal, como yo le he documentado a través de los videos de Canal 72 Noticias de los programas, pues como esta senadora es violenta verbal, gritona, mitómana, además de todo, mitómana, va usted a ver la humillación que le hizo, pues este guerrero, tenemos cuadros, realmente yo me quedo sorprendido, gratamente, ya lo conoce usted, Hamlet Almaguer, lo hemos presentado aquí en el canal, todo un experto, es un abogado en temas electorales, abogado en temas electorales, pero además él está muy metido en el presupuesto, le di una chinga a Ciro Murayama, le di una chinga a Lorenzo Córdoba, de los faraones del INE, ¿se acuerda? Bueno, va usted a ver aquí, el programa que le acabo de presentar, es un programa que no es muy visto, pero así son todos, están cortados por la misma tijera, vea usted en este debate, la ignorancia, como lo evidencia Hamlet Almaguer, a Kenia López Rabadán, de pena ajena, vea el video completo, le va a gustar, dura dos minutos, un minuto y medio, pero va usted a ver, como están cortados por la misma tijera, sean chiquitos, sean medianos o sean grandes, por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias, denos su poderoso like, comparte este video para que todos se enteren como humillaron y relinchó de coraje la senadora Kenia López Rabadán, vamos a ver el video. ¿Qué quiere estar, digamos, preocupados por los pequeños centavos que, digamos, viendo un presupuesto de seis billones, o sea, seis millones de millones de pesos, terminan siendo verdaderamente microscópicos? Comentarle a la audiencia ¿para qué sirven estos centavos, como le llama la senadora? ¿En medio de seis billones de pesos? Para empezar, no son seis billones, son nueve billones para el presupuesto del 2024 y este año fueron 7.3, no son seis, te quedaste desactualizada. Pero comentando sobre ¿para qué alcanzan estos 15 mil millones de pesos de los fieicomisos que se extinguen? Equivalen a 413 mil pensiones para adultos mayores. Es natural que por el ejercicio de las funciones la senadora no tenga conocimiento de la materia presupuestal, porque eso repito es facultad de la Cámara de Diputados. Entonces no la culpo por no atinar en el tamaño del presupuesto. Pero el fondo que se queda dentro del Poder Judicial es el fondo de apoyo para la administración de justicia de donde podrían salir todos estos beneficios para los trabajadores si les importaran los trabajadores a la cúpula del Poder Judicial. Tiene 6.103 millones 992 mil pesos. ¿A qué equivale al 100% del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es decir, dinero tiene el Poder Judicial Federal para cubrir todas estas necesidades y además en cada partida presupuestal se pueden asignar estos recursos para garantizar esos derechos. No es necesario que salgan de los fideicomisos. ¿Qué van a hacer con la lana? Para que estos recursos se puedan destinar a los fines del Plan Nacional de Desarrollo que es un documento público, es un documento que es votado en el Congreso, es un documento que forma parte del plan de gobierno y entonces ya te da un parámetro en que se puede gastar. Morena tiene dos prioridades muy claras. Sí, claro, tiene dos ejes fundamentales. Programas sociales que no le gustan a la senadora porque a la derecha no le importan los pobres. ¿Por qué quieren lastimar a los jueces? ¿Por qué quieren lastimar a los jueces? A ver, senadora, a ti te parecen centavos, pero fuera de la Ciudad de México, algunos miles de millones de pesos resuelven problemas para millones de personas. Cinco mil millones de pesos en Jalisco dotan de agua a 5.3 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Diez mil millones de pesos en Sinaloa bastan para construir la presa Santa María que dota de agua a todo el distrito de Riego del granero del país. Ok. La verdad es que Hamlet se vio muy caballeroso, muy caballeroso se vio Hamlet al decir que no tenía por qué saber el presupuesto porque eso es una facultad de la Cámara de Diputados. Pero mire, el que no sepa no quita que sea una ignorante porque ella está hablando de ese tema. Sabía que iba a hablar de ese tema. Ya vio cómo quiso minimizar diciendo que eran centavos. Hágame usted el favor esas tonterías que dijo la senadora gritona Kenia López-Rabadán pues la verdad dan pena ajena. Si yo con tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos en la bolsa cuando los tengo siento que ya estoy armado, imagínese. Esta señora dice esas estupideces y son centavos, seis mil millones de pesos son centavos para ella. Hágame usted el favor y cómo Hamlet le enumeró todo lo que se puede hacer con esos seis mil millones de pesos. Por mi parte ha sido todo. Le deseo que tenga un excelente fin de semana, un excelente sabadito nos vemos hasta un próximo programa. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.